Hay una avalancha de gente cruzando la frontera en República Dominicana y quedándose en República Dominicana. Y esa avalancha que está a todo lo largo de la frontera cruzando se mantiene a diario. A diario nos llegan reportes de diferentes lugares fronterizos en donde la gente está muy preocupada por la cantidad de ciudadanos que ven que cruzan la frontera sin que nadie lo frene. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que en Haití ya se corrió la información de que vengan porque aquí las autoridades se están haciendo los chivos locos y están dejando que crucen la frontera. Y como la situación allá está difícil, pues, y esa voz se ha corrido, asimismo están corriendo los ciudadanos haitianos para este lado de la frontera. Y están viniendo de toda clase. Y las autoridades, el único que está por hacer algo es el director de migración. ¿Pero qué sucede? Que el director de migración no es el jefe del sefrón, no es el jefe de la guardia, no es el jefe del ejército. No es el jefe, y solamente es el director de migración. Y como director de migración, a él ha tocado hacer operativo dentro del país para tratar de sacar del territorio dominicano los que estén de manera ilegal. Y cuándo ha actuado el director de migración cuando hay un caso que es demasiado duro. Por ejemplo, el director general de migración, Enrique García, declaró que ese ente entrará en acción después de que se determine el caso en que un teniente y un sargento del ejército dominicano terminaron heridos en un ataque por haitianos en el paraje, el valle, el municipio, el llano de la provincia Elías Piña. ¿Usted cree que tiene que esperar que se revise esto con esta denuncia de que fueron heridos? Ya debe yo estar haciendo operativo, limpiando, limpiando toda esa zona, sacando la gente que está de manera irregular ahí, los extranjeros, sacarlos todos. En torno al caso, García explicó que las investigaciones corresponden a la policía y la justicia ordinaria, no a migración. Es verdad, pero a migración le corresponde poner freno a la cantidad de ciudadanos que están quedándose en el país de manera irregular. Creemos que las autoridades encargadas de este caso, la policía y el Ministerio Público, ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los agresores de los militares dominicanos. Pero García, ¿y cómo van a dar con esos agresores? Si tú más que nadie sabes que esa gente anda sin ningún tipo de documento y que todos se parecen. Entonces, hay ahora como un embalentonamiento de parte de esos ciudadanos que se han quedado de manera irregular en República Dominicana, se han embalentonado, porque todo lo que se dice es que las autoridades del gobierno están comprometidas a dejarlo aquí, a que no se lo van a llevar, y por eso Migración agarra 400, 500 y lo despacha otra vez. Es una situación compleja la que estamos viviendo en República Dominicana y no nos estamos dando cuenta. El gobierno está permitiendo que la República Dominicana se llene, se llene, se llene por toda parte de ciudadanos haitianos que corriendo a la situación de su país, pues vienen para acá y se están quedando aquí. Y Abinader no se refiere a este tema, no dice absolutamente nada, nada dice de esto, y está indiferente. Indiferente no se sabe hasta cuándo. Y esta es una situación de mucho peligro, porque aquí en República Dominicana hay personas que son radicales con este tema y que están preocupados por la inercia de las autoridades para poner fin a esta situación que se está dando en la frontera donde miles y miles cruzan como si ahí no hubiera ningún tipo de vigilancia. Entonces, esa situación, señores, es peligrosa porque estos grupos nacionalistas se están indignando, se están indignando al ver que esa migración irregular crece, crece y crece ante la mirada indiferente de las autoridades. Y que los ciudadanos extranjeros que vienen por la frontera se han envalentonado porque se sienten con apoyo de las nuevas autoridades. ¿Y qué tienen que hacer las nuevas autoridades? Pues, demostrar lo contrario. Demostrar lo contrario y poner freno en la frontera a la migración irregular. Poner freno en la frontera y comenzar a sacar del territorio dominicano a todos los extranjeros que se han quedado de manera ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.